En una triste y oscura Bartolina lo vi encerrado y me saludó Me llevan, dijo, con rumbo a Chafarina o a las desiertas playas de Fernando Pó En una triste y oscura Bartolina lo vi encerrado y me saludó Me llevan, dijo, con rumbo a Chafarina o a las desiertas playas de Fernando Pó Si ves a mi madre que al muelle no vaya Pues me es muy triste, me ve a partir Si sucumbo de África en las playas Tan solo en ella, tan solo en ella pensaré al morir Si ves a mi madre que al muelle no vaya Muelle es muy triste, me ve a partir Si sucumbo de África en las playas Tan solo en ella, tan solo en ella pensaré al morir Muelle es muy triste, me ve a partir Si sucumbo de África en las playas Tan solo en ella, tan solo en ella pensaré al morir Muelle es muy triste, me ve a partir Si sucumbo de África en las playas Tan solo en ella, tan solo en ella pensaré al morir Tan solo en ella, tan solo en ella pensaré al morir Tan solo en ella, tan solo en ella pensaré al morir